¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor y bueno, y ahora hay una polémica en la categoría estadounidense NASCAR por la aparición de una soga en uno de los autos de esta categoría y bueno, como sabemos la categoría norteamericana de autos carrozados va a realizar una profunda investigación después de interpretar un ataque racista y bueno, ¿Qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, con el COVID-19 al margen, el 2020 está siendo una temporada repleta sobresaltos para la categoría NASCAR desde la aniquilación de la carrera deportiva de Kyle Lairson por un desafortunado comentario a la exaltación de la figura de Bubba Wallace, único piloto afroamericano de la categoría estadounidense incluyendo la posterior prohibición de la bandera confederada en las carreras y en su último capítulo la aparición de una soga en el garage de un piloto que ha sido interpretado como una amenaza bueno, este último capítulo ocurrió en el óvalo de Taladega donde la NASCAR debía disputar otra carrera más el reciente fin de semana si bien la lluvia se encargó de que no fuera así allí en mitad de este ambiente enrarecido una soga anudada como las que se usaban en los ahorcamientos apareció en el box del automóvil número 43 que no es más que no es uno más sino que es el perteneciente al corredor Bubba Wallace que como cabría esperar ha sido el más activo en las protestas antirracistas consecuencia de los incidentes en el estado estadounidense de Minneapolis bueno, dicha soga ha aparecido en un evento muy restringido por las medidas de protección ante la pandemia del coronavirus por lo que la categoría NASCAR se mostró tremendamente contrariada anunciando una profunda investigación para aclarar quién pudo haber sido el autor de tal acto de amenaza y así eliminarlo de este deporte y bueno, fueron palabras muy textuales Wallace, muy en el candelero de la semana reciente se ha emitido un comunicado expresando su repulsa por el acto que ha dejado bueno, increíblemente entristecido sirviendo como recordatorio de cuando tiene que mejorar la sociedad y de los que persisten que hay que hacer con la lucha contra el racismo bueno, y además sigue estando activa la lucha contra el racismo y bueno en palabras tanto del involucrado como también de la propia serie de carreras un recordatorio que no hay que abandonar está la lucha que están proviniendo durante las últimas semanas un acto que llega en el momento justo para ratificar la directriz adoptada por el campeonato que han augustado en ciertos sectores generalmente de aficionados que están asentados en estados donde los confederados tienen mayor aceptación señalando por qué hay que seguir luchando en este camino bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao